En este momento empezamos a ver algo que es la ecología del rodal, la ecología del guadual, o sea, la identificación de ese ecosistema que se llamaba guadual. En el ejercicio hicimos una muestra de una estructura de un pórtico que se compone de... Bueno, por aquí estamos dándoles la bienvenida a los participantes del curso de construcción con guadua con un delicioso plato de pescado al aguado. Bienvenidos. Pues darles una cordial bienvenida. De pronto nos vamos a dar cuenta de que no tenemos mucho protocolo, pues sí, pero que el protocolo que nosotros siempre tratamos de tener con todos nuestros visitantes y nuestros estudiantes es un gran abrazo. Y he tratado de tomar cursos para aprender, porque tirar cuchillo y machete, como dicen, para hacer algo pues no tenía ni idea del tratamiento ni nada, y pues quiero aprender para poder empezar a hacer algunas cosas en la finca. En este momento estoy viviendo en Dogui, en una finca que consiguió mi familia hace ya unos años. Tenemos las ganas de hacer un proyecto agroecológico allá. Ha sido largo y lento, pero tenemos todas las ganas todavía. Necesitamos hacer algunas obras, un taller multipropósito, un gallinero, y quisimos ver algunas alternativas al cemento y al ladrillo, y encontramos la guagua y buscando encontré este taller. Entonces se ha dado de una forma bonita el proceso y ya. A medida que vamos bajando, pues nos vamos a ir de una, pero para que ustedes se vayan dando cuenta un poco que la parcela, que toda la parcela, toda la granja de Mamá Lulú es simplemente una especie de refugio en el cual mi familia, nuestra familia, 10 personas en total, tratamos de una cosa que no les habíamos hablado ni les habíamos dicho. Y es que de pronto el día de hoy, y quizás el día de mañana, quizás, de pronto van los días como más teóricos un poquito. En este momento empezamos a ver algo que es la ecología del rodal, la ecología del guadual, o sea, la identificación de ese ecosistema que se llamaba guadual. Pues es muy valioso reconocer la biología del material, la naturaleza del mismo material, porque pues como una familia enfocada a la bioconstrucción, nos interesa mucho rescatar la naturaleza de la guadual, también en el sistema constructivo y estructural, entonces por eso pues vamos a arrancar hoy con esta clase. Aquí tenemos un chusquina, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, pues preparamos, buscamos, ¿está? Buscamos de dónde viene, de dónde está agarrado, viene está agarrado por acá, entonces, entonces, lo que hay que hacer es esto. ¿Hay que toque? Un caimán, ¿cierto? Un caimán, ¿cierto? Entonces, hay que buscarlo. Hay chusquines más conformados, ¿cierto? Este, incluso este de una de acá. Hazlo acá. Nos vamos a encontrar acá con una cosa bien interesante. Este chusquín que está acá no viene de un caimán, sino que este chusquín viene de una rienda. Entonces, esta pasaría a una bolsa con buen material de este, listo, ¿sí? Solamente de hecho, pero... De hecho. No, que vaya. No, no, que esta parte de acá no, 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 no. Tengo un desgoncito, ¿sí? Porque sea la, 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 la cosa la que entre, ¿sí bien? Si usted empieza esto aquí y manda la mano así, entonces, además, se le brinca. Háganle aquí la tarea para usted, son tres esterillas hoy. ¡Vámonos! 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 Véanlo, ese golpecito, el golpe de, ese golpe de los campesinos, de... ¡Vámonos! 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 El proceso para elaborar esta estera que está hecha con material, obviamente, pues de acá de la pista, que es la cuadra, inicia desde el corte de la cuadra. Empezamos de una punta hacia la otra punta, ¿no es cierto?, y hacemos el movimiento siempre en este sentido, en este sentido, si es con las dos manos, en este sentido. En el segundo nivel sigue repitiendo este proceso, y sigue repitiendo, ese es ese edificio allá. Las guaguas de arriba, en los últimos pisos, puede que sean partes basales, pero más delgadas. ¿Ves? ¿Listo? Por eso es que ayer les decíamos, de la guagua hay que utilizar todo, las sobrebasas sirven para arriba. ¡Vamos! 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 tiene que integrar muy bien con la columna principal que tiene una varilla con un ojal. En el ejercicio hicimos una muestra de una estructura de un pórtico que se compone de columnas y vigas. Me impresionó la forma de hacerla porque en otro tipo de construcción uno funde y luego monta la viga, aquí en esta forma la montamos abajo para que nos quedara más fácil de trabajar y poder hacer bien los ensambles y luego si la montamos en su base. Para reforzar el pórtico empezamos con las diagonales. Estas diagonales una vez terminadas hay que asegurarlas con esta cuña y con su respectivo pie de amigo que va hasta el suelo dado que necesita la mayor resistencia. Me pareció muy bueno este ejercicio porque nos dimos cuenta de muchos errores a tener para la próxima. A pesar de que nos lo dijeron muchas veces lo de la barriga hacia adentro se nos olvidó tenerla en cuenta para que el pie de amigo también tuviera la cóncava y la vexa y no nos pasara esto. Que se golpearon y no podíamos como ensamblarlo de una forma mejor. Horizontalmente desde donde estoy parado veo pórticos. Tres en total y si me paro del otro lado vuelvo a repetir pórticos en dos pórticos. Esa es la base de la construcción esa pórtica. Me parece bacano porque es algo muy sencillo que repitiéndolo y simplemente cambiando alturas y cosas llegó a una construcción de este tipo o más grande o diferente. Prácticamente toda la guadla que hay puesta aquí en esta granja, casi todas las últimas horitas por ahí de punto pequeñas de macromaquetas y eso no, pero toda esta guadla que está aquí en la granja ha pasado por el hombro de Jaime. Aquí en este hombro lo ha cargado él, en el hombro de él y ha picado la esterilla y no solamente eso, sino que ha hecho la mayor parte de las estructuras. Corte a 45 grados con sus modificaciones, ¿cierto? O con sus ampliaciones de esos ángulos. Corte de boca pescado. Por ahí, ¿en qué otro corte trébol? ¿Y ese corte cómo se llama? ¿Cuál? ¿El bordisco? Ese, el bordisco de la culebra. ¿Y este de ahí? Este de acá, esta de acá, el bordisco de la culebra. Bueno, ya que avisado el cuadrado central ha sido a las limatonas, que están soportadas sobre las espineras, con una espinera por acá. Como este movimiento. Manu, solo con el dedo. El eje que usted marca así. Jonathan, deje que marcaran ahí. Busquenlo ahí. Gracias. ¿Ahí es? Por ahí. Mira. Más que ahí. Ahí, bien. ¡Suscríbete al canal!